Sé de inspiración para los demás En 2008 me encontraba en Hawái para cumplir un compromiso. Ahí conocí a la surfista de clase mundial Bethany Hamilton. Tal vez recuerdes que perdió su brazo izquierdo cuando le atacó un tiburón tigre en 2003. Tenía 13 años cuando sucedió. Antes del ataque del tiburón Bethany ya era bien conocida entre los surfistas. Sin embargo, tras sobrevivir a la tragedia, regresó a practicar su deporte alabando a Dios y agradeciéndole sus bendiciones. Entonces Bethany adquirió fama internacional gracias a su valeroso espíritu y a su asombrosa fe. Ahora, al igual que yo, viaja por el mundo para inspirar a la gente y compartir sus creencias. Ella dice que su objetivo es hablar de mi fe en Dios y hacerle saber a todos que Él los ama y explicarles la forma en que cuidó de mí durante el ataque. Yo en realidad no debería estar aquí porque perdí el 70% de mi sangre aquella mañana. Yo no había escuchado la historia completa de lo que sucedió sino hasta que la conocí. No sabía lo cerca que estuvo de morir esta maravillosa dama. Me contó que caminó al hospital, iba rezando. El hospital quedaba a 45 minutos de distancia y el paramédico le murmuraba palabras de aliento. Dios nunca te va a abandonar ni a olvidar, decía. El panorama se veía bastante desalentador. Cuando por fin llegaron al hospital y la prepararon con premura para la cirugía, descubrieron que todos los quirófanos estaban en uso. Bethany se desvanecía con rapidez, pero un paciente cedió su cirugía de rodilla, la cual estaba a punto de iniciar para que el doctor pudiera operar a Bethany. Adivina quién era. Era su padre. Sorprendente, ¿no crees? El cirujano estaba listo para operar, así que solo cambiaron a hija y padre y continuaron. La intervención quirúrgica salvó su vida, debido a que Bethany era una chica saludable y atlética, ya que tenían una sorprendente actitud positiva. Se recuperó mucho más rápido de lo que esperaban los médicos. Volvió a surfear tan solo tres semanas después del ataque. Durante nuestra visita, Bethany me dijo que su fe en Dios la llevó a la conclusión de que perder su brazo era parte del plan que él tenía para ella. En lugar de sentir pena por ella misma, lo aceptó y siguió adelante. Terminó en tercer lugar en su primera competencia contra muchas de las mejores surfistas del mundo. Y solo tenía un brazo. Ella decía que perder su brazo fue una bendición de muchas maneras porque ahora cada vez que va bien en una competencia, inspira a otra gente a creer que su vida no tiene límites. En definitiva, Dios ha respondido a mi oración. Yo le pedí que me usara. Él le habla a la gente cada vez que escuchan mi historia. Dice, la gente me dice que se ha acercado más a Dios, que ha comenzado a creer en Él, que ha encontrado esperanza para su vida o que se sintió inspirada a sobreponerse a una circunstancia adversa. Cada vez que escucho eso, alabo a Dios porque en realidad yo no estoy haciendo nada por esas personas. Es Dios el que está ayudando. Estoy inmensamente feliz de que Dios me haya permitido ser parte de su plan. No se puede hacer otra cosa más que sorprenderse ante el increíble espíritu de Bethany. Habría sido difícil culparla por abandonar el surfismo después del ataque del tiburón. Tuvo que aprender a balancearse sobre la tabla una vez más, pero eso no la amedrentó. Confió en que a pesar de que le había sucedido algo terrible, habría una recompensa al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!